¿Qué tal amigos? Mi nombre es TransformersFan98, hoy les traigo la figura de Austro-Raptor de Jurassic World. Y bueno, como pueden ver, ya es la última figura de la review, ya que muy pronto voy a hacer reviews de otras figuras que no son nuevas, sino se las tengo ya mucho tiempo del escritorio. Bueno, vamos a empezar lo que es esta figura de la Austro-Raptor. Bueno, como sabemos, hoy es el que festeja el 30 aniversario de Jurassic Park y ahorita ya están pasando lo que son anunciar nuevos proyectos, nuevas series y nuevas juguetes y legos y muchos más. Además, esta me encanta mucho a este dinosaurio. Yo a mi parte me encanta mucho a este diseño de la Austro-Raptor. Este todavía no ha aparecido en la película y es que me encanta muchísimo. Ahí podemos ver a este Blue y Beta, el logo de Jurassic World. Volteamos y vemos a los otros dinosaurios que faltan. Luego tenemos a este dinosaurio que podría ser un dinosaurio emplumado en otros aurus. Y ahí no podemos ver qué dinosaurio será. Podría ser el Brachiosaurus bebé. Y ahí está lo que vamos a reseñar hoy. Sinceramente, esta figura es la línea de los Dino Trikers. Este ya me compré una figura que es el Notosaurus. Si ya vieron los videos en TikTok, ya lo voy a abrir esta figura ahora mismo. Y bueno, sin más, esperamos, vamos a empezar a abrirla esta figura. Lo primero, vamos a abrir dos ligas. Una. Esta costará trabajo de abrirla. Voy a ponerlo muy bajito. Esta tijera es para cortarlo. Dos. Ahora sacarlo. Y tenemos a este Austro-Raptor ya liberado. Y bueno, como pueden ver, el Astro-Raptor es uno de los dinosaurios que vivieron hace millones de años en el periodo Cretácico. Este dinosaurio, este tiene, a pesar de tener su cabeza muy parecida a un espinosaurio, y tiene sus garras en forma de tráctil, parecida a los velociraptors comunes. Este dinosaurio. Y bueno, la articulación se puede mover, el cuello arriba y abajo, la mandíbula se puede mover, los brazos también, y las patas, y hasta la cola. Siendo convertidas, este dinosaurio, el mejor dinosaurio de todos. Anamastel posiblemente podría salir en Jurassic World Rural Earth, fecha de estrenado en noviembre de este año. Aunque todavía no sabemos si va a salir este año. En comparación de las figuras, solo tengo una figura que tengo, que es E-Razor de Transformers Kingdom. Y es que es muy probablemente mismo tamaño que este Astro-Raptor. Aunque no me convence que Razor es más bajita que este dinosaurio. Bueno, voy a sacar a este Razor para que no se haga la toma. Ahora vamos a empezar los detalles. Estos detalles vemos a la franja de color café, todo un buen trabajo de pintura, al igual de esta. Y también tenemos el código para escanear a este dinosaurio, para averiguar como este dinosaurio es. Y además esto espero ojalá salga en Jurassic World Rural Earth o en una película que podría salir. Y bueno. Bueno, las características de esta se pueden saber que este dinosaurio me gusta muchísimo. Es que a pesar de esta no apareció en la serie o en una película, sino a esta ya apareció en la serie de documental llamada Prehistoric Planet Segunda Temporada. Es donde aparece este dinosaurio. Y la cual se ve muy buenísimo. Y la cual vemos sus plumas en sus brazos, su lomo y hasta su cuello. Sinceramente esta figura me encantó muchísimo. Aunque esta figura me gustó mucho. Ahora vamos a comparar a los tamaños de los dinosaurios. A los tamaños tenemos al... Son los Ceratops de Jurassic World Dino Escape. Y la Blue de Jurassic World Dominion. Estos tres dinosaurios. Además ya hice una review de Blue. Si quieren pueden ver el TikTok. Si le interesan lo pueden ver. Estos dinosaurios están más bajitos que el tamaño de este dinosaurio que salió. Ahorita. Y bueno. Ha sido todo por hoy a este dinosaurio. Sinceramente esta figura me encantó muchísimo. Y a la cual le voy a hacer poses de este dinosaurio. Para averiguar de las formas para atacar. Aún de ser atacante de un dinosaurio terópodo. O un dinosaurio más mediano. Así que me despido. Y nos vemos en el próximo video. Y este fue el review de Astroraptor. Y me despido. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!